Me estoy muriendo y tú como si nada Como si al verme te alegraras de mi suerte Que mal te hice que no supiste perdonarme Que mal te hice que me pagas con la muerte Estoy muriendo por tu culpa, por tu culpa Si me engañabas con tu labia traicionera La puñalada que me diste fue trapera De esa se salva que no tiene corazón Que mala forma de pegarle a un corazón Me estoy muriendo por tu culpa Por tu culpa Si me engañabas con tu labia traicionera La puñalada que me diste fue trapera De esa se salva que no tiene corazón Que mala forma de pegarle a un corazón